Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca en vez de algo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retar Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Valertec, el carril de Perret fue testigo A Cuyote, Franco y Sierra Brava, también por si era favorito Lo desaparece en Siruján, ganando con todos los partidos ¡Vámonos! ¡Abrieron! Cuando empiezas a ganar carreras, más doros vienen los compromisos Otra viernes que fue increíble, la anteca, esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño, y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiar, porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Perret, yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiar, te nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo, rigo y ego y cincuenta y muy triste Dame un sábigo ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza Un gran hueco en la cuadra de cor Música Música